Nunca imaginé que me iba a enamorar de ti Una mirada bastó para quererte y yo Y hoy me encuentro aquí Ha pasado el tiempo y tú vives en mí Corazón y tus besos, tus caricias me llenan de emoción Y hoy estoy aquí pensando todo el día en ti Y una mujer así no pude imaginar que no era un sueño, era realidad Y hoy estoy aquí pensando todo el día en ti Y una mujer así no pude imaginar que no era un sueño, era realidad Me encanta tu sonrisa, tu mirada, mi amor Un flechazo al corazón, cupido me dio Y yo siento que en verdad esto se llama amor Amor, amor Eres quien anhelo, sentimiento hecho canción Y hoy estoy aquí pensando todo el día en ti Y una mujer así no pude imaginar que no era un sueño, era realidad Y hoy estoy aquí pensando todo el día en ti Y una mujer así no pude imaginar que no era un sueño, era realidad Y hoy estoy aquí pensando todo el día en ti Y una mujer así no pude imaginar que no era un sueño, era realidad Y hoy estoy aquí pensando todo el día en ti Y una mujer así no pude imaginar que no era un sueño, era realidad Y una mujer así no pude imaginar que no era un sueño, era realidad Y una mujer así no pude imaginar que no era lo realidad Dismelody Para ti bebé